Pasa otra cosa, pero ¿por qué hay que dejárselo todo al hombre? Si usted tiene ganas, pida, busque, busque. Así como hay mujeres que dicen, yo siento que él me utiliza, úsalo. Úsalo tú. Úsalo tú, dile, te voy a violar hoy. Eso. Parte del juego. Ay. Claro, Rocío. Pero una irresponsabilidad, ah, no, que él no me busca, no, pero Pérez, hermana, usted tiene deseo, búsquelo.